Frida, ataviada con sus características gafas, chaleco y botitas, es un símbolo de esperanza en México después de los terremotos que azotaron al país. A la labradora blanca de ocho años la acompañan Ibol y Eco, dos perros de dos años y 25 personas en el grupo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. El capitán Israel Monterde, responsable de la sección canina del cuartel general del alto mando de la Marina, afirma que escuchar el ladrido del animal es una señal de esperanza para las víctimas. Nosotros aquí en el departamento tenemos perfectamente claro que un ladrido de nuestros perros es una esperanza de vida para las personas que están ahí. Las gafas de Frida, hechas a la medida, están acoginadas. El chaleco es un arnés que le protege el torso en las expediciones por áreas inestables y las botas son flexibles y le protegen de clavos o cristales, así como de choques eléctricos. El capitán Monterde explica que durante el entrenamiento de los perros, que empieza cuando son cachorros, se trabaja el apego hacia un juguete denominado atractor. Posteriormente se relaciona el olor de la adrenalina con el objeto y es así como pueden encontrar personas con el olfato. Cuando una persona se encuentra en una estructura colapsada, que se encuentre herido, semi-inconsciente, con frío, no puede ver nada, con alguna loza que le impide respirar, todo este entorno que tiene una persona al estar en una estructura colapsada genera estrés. Ese estrés va a producir adrenalina y otras sustancias que va a expedir al cuerpo de manera natural y eso es lo que va a buscar el perro. En las tareas de rescate por los terremotos que paralizaron el sur y centro de México, la perra pronto llamó la atención de ciudadanos y medios, protagonizando algunas de las contadas noticias positivas en mitad de las dos tragedias, que ya suman más de 450 víctimas mortales. Según el cabo Emanuel Hernández, uno de los dos manejadores de Frida, su temperamento dócil le permite recibir mucha atención sin desestabilizarse. También asegura que el equipo siempre evalúa que la misión no sea un riesgo para el animal. Nosotros también determinamos si es conveniente que Frida ingrese al área de acuerdo al daño que tenga. Si el área está muy sensible y puede correr un riesgo de colapso, nosotros no arriesgamos la integridad física de Frida. Siempre cuidamos ante todo eso, tanto el de Frida como de los otros dos elementos caninos que son eco y évil. A lo largo de su vida como rescatista, Frida ha sido responsable de 53 hallazgos y 12 de ellos han sido personas con vida. También ha participado en misiones internacionales en países como Haití y Ecuador. Aunque a la perra todavía le quedan un par de años como rescatista, ya existen muchísimas solicitudes de adopción para cuando se retire.